Casi gastó otra vez el flash Pero tienes aire acondicionado, ¿no? Sí, lo tengo al lado mío Pero lo tienes encendido, ¿no? Sí, ahora, recién lo que me estoy muriendo de calor ¡Ah! Che, opinión de que quieren llevar al presidente mexicano Ya se lo cogieron Yo creí que era meme, pero parece que sí querían Yo también, yo también O sea, literalmente, o sea, Vicky me dijo y dije Ah, no, pero es meme Y luego veo un tweet de Paul explicando el por qué preguntaba Y dije, no puede ser Yo también dije lo mismo Yo trabé un meme así poniendo xd Pensando que era de joda Después me puse a leer más Y dije, ah, lo dice en serio No, no puede ser Te lo juro, o sea, es que hasta me viene estúpido Porque cuando me dijo dije, ah, pues es que es meme Y no, o sea, no era meme O sea, imagínate Pero no creo que acepte de todas formas No, o sea, una cosa Le grabó like a la publicación del presidente mexicano Le puso like ¿What? Amigo, imagínate caer a Andorra Y cruzarte al presidente de México Dios mío Vamos al after ambio Sí, vamos Es que le pegué las plantitas para que no se quite vida a ti Es que tengo miedo que me lo rogues O sea, le puedes pegar Pero primero tienes que esperar A que le... A que taggee una planta Oye, Mari ¿Por qué no contesta? No sé por qué no se escucha tan raro Oye, Mari Oye, Mari Es que los escucho a ustedes muy... Pero muy mal ¿Cómo es muy mal? No sé si son ustedes Creo que soy yo Ahora se jodió otro cable, ahora Sí, sí, ahora resulta Ya, ya, ya Ya los escucho bien No, es que escucharon todos los robóticos Te lo juro Oye, Mari ¿Qué? Mira, no lo voy a decir No, lo sabía, güey Lo sabía Ese... Oye, Mari Fue un insulto ¿Eh? Se notaba, güey Se notaba No deje ni mierdas No deje nada No importa Se nota, se nota, güey Cuando Conter quiere decir algo Dios, él tiene un tono, güey ¿No te has dado cuenta? Feliz ano nuevo, Conter No lo arruines jugando LOLPL Es basmult, BN, Conter Gordo, Conter, Gordo O sea, lo hace para molestarte Para que quedes como idiota Y te preguntes por qué hablas así Nada más No es que te lo está haciendo en serio No, no, no Simplemente es un tono de voz Cuando decís algo culero, güey A la mierda A la mierda No, no, no Amigo, es una psicópata Sí, sí Mira, yo soy el culero Pero Dios mío Me está tirando un montón de mierda Después me dice Extrovertido amigo Mirá la confianza Con la que se maneja con vos Mirá Me insulta bien feo Yo la insultaré con palabras Pero ella con acciones ¿Qué te hice? ¿Me dijiste todo eso? Yo solo te dije Oye, Mari Yo no dije nada Literalmente fue un Oye, Mari Y se agarró a poner Algún texto ahí gigante Es que lo dijiste con odio No mames ¿Y este campeón qué es? El de mid Ni puta idea No, no El de bot ¿Qué hay en bot? ¿Qué es eso? Ah, es algo raro Que acaban de meter Es un bicho nuevo Sí, sí Es un bicho nuevo Los llamamos carrios Los llamamos Hawái Hawái Ya me vio Pero es a propósito Ah, bueno Lancé Creo que me lo van a seguir Mira, mira, mira Es para que asusten nada más Un minuto, muchachos Está, está, está Bien Los niveles, tío No, el canon No, puede farmear Ok, espérense Ayer, no sabes Te perdiste de todo, Mari O sea, te perdiste Las discusiones por un canon ¿Qué fue lo que pasó? Que me vayan robando el farm Los chupapija de mi equipo Ah, sí O sea, eso Mira, imagínate nosotros ahí Farmeando normalito Y a Milker nos gritaba Sí ¿Por qué? Porque quería un canon Al minuto 45 Imagínate al minuto 45 Pedir un canon Voy a banquear bot Y nos hacemos el dragón ¿Qué reportaba? Ah, me acabo de baquear Literalmente te estabas carriendo Yo te reportaría por terrorismo Yo ya te reporté En la vida real Y no puedes pisar más a Argentina Me faltaron 20 minutos Eso, ya lo agrego Les dije Les dije que robabas quesos La marca que dejo Durará una eternidad Ay, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Por qué me pinguea esta estúpida? ¿Prefieres que se le vaya A la puta torre o qué? No, el dragón Ah, pues no se lo llevaron ¿Qué pega? Onion, 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 onion Es colombiano y tapa su café ¿Tomas café? Ah, está muteada Creo que nunca lo he escuchado decir Voy por café Eh, creo que tomas más té Ay, no puede ser Ay, no puede ser ¿Por qué tomas, Mari? ¿Tomas más té o tomas café? Eh, últimamente tomo más té Porque he estado enferma Pero generalmente tomo café Que en general No me gusta ninguno de los dos ¿Eh? Prefiero las bebidas dulces ¿El café puede ser dulce? O en Colombia es un pecado Hacerlo con leche y azúcar No, no, yo generalmente Si lo tomo Lo tomo con leche y azúcar Sino que como no estoy acostumbrado A comprar azúcar Pues lo había estado tomando amargo Estos días Ah O sea, si tomas café Muy de vez en cuando Uh Ah Creo que me los hago Me los hago, eh Eh Por ti, Amili Amili Mira, mira, mira Ven aquí, estúpido Ah, bueno Es que si no fuera un culo Así Ah Ok Oye, que Pero qué mierda Hacía ese puto oso panda Esperando ahí Sí Y si reportamos al jungla Dios mío Eso Es su única posibilidad de ganar Jungla Es la esencia de la victoria Y si no, jungla Yo estoy begging Begging yo Por un gank Mira, no se preocupen Yo tengo más Expertise Más movimiento Más visión De juego ¿Qué? ¿De otro jungla? Sí Hola, contra Si ella tiene dolor Yo también iba a dos cero Y no tiene tos Puede comer un helado Y recuperar a toda la voz Siempre y cuando No haya una infección En la garganta ¿Qué? Uy, lo que pega La de ese No, ¿cómo este bicho Tiene tanto rango? Mira, este boli Peo A la madre Ah, claro Tiene daño mástico Qué pelotudo Me tendría haber sacado apariencia Es nuevo Sí Veo que es nuevo Pero Tiene demasiado rango Es absurdo ¡Ah! ¡Ayuda! Contra ese Pero si maté a uno Ahí, bien fácil Mira, los espanté por ti A salvo, a salvo He salvado la vida ¿Dónde está mi? Gracias Ay, qué buena La era ese Vamos, vamos Los matamos, eh La matamos Con qué confianza ¡Ay, es broma! Amigo, ¿qué me jaló? Ok, ese Ese tiene algo que jala No sabía Uh-oh ¡Eh, me revivió! Mira Vale la pena Completamente Troll Amigo, no sé qué hace O sea, no sabe qué jalaba Ese O sea, no sé Nada del personaje Nada O sea, no sé Ni una sola habilidad ¿Qué? No, que me están explicando Un poco del personaje Parece que tiene un chingo de daño No solamente es el rango ¿Cómo se llama? Hace todo ¿Cómo se pronuncia eso? Tiene 10 habilidades No Wait ¿Cómo que tiene Nueva habilidad? ¿Qué? Sí, tiene muchas habilidades ¿Quién tiene habilidades? ¿El nuevo? ¿Qué? Amigo, que se fumó El puto río De mierda Es lo que nos preguntamos No, ya tiene nivel 6 No Me mataron, güey Me mataron No, no, no Me cogieron El tío Tengo que tener el auxilio Ni modo Yo tengo que poner la canción esa De 30 minutos Para farmear con Nasu Es verdad Para que la musiquita Es buenísimo Tiene que ver Es un meme Ayer la pusimos Y nos cagamos de risa Eh, me siguió Me siguió No le fallé, ¿o qué? No se preocupen, gente Ya llego Yo le estoy aquí Farmeando a este No, la puta madre Bueno, lo intenté No sé dónde está El golle Esto se jodió A lo mejor A lo mejor Si hubiera tenido Mi ulti Vaitale, vaitale Creo que ahí está El Yasuo No sé qué hace ese campeón Me da miedo A ver Déjame W contigo W contigo Pero Dios mío Dios mío No puede ser posible Que sea así Se los juro Todas Dios mío Te dejé Te dejé A las horas El flashador No fue porque Confié en mi compañera Aquí ¿Cómo vas a confiar en Mario? Ese fue tu error No el mío Dios mío Te vas a Andonica Imagínense Esto no es un juego en equipo para ella ¿No es así? Tú 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 Confié en mujeres Ese fue mi error Confía en las mentirosas Eso ya no es problema mío Dios mío Y no se defiende Solamente afirma Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Dale 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 Ven 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 Vámonos No tuve que hacer nada Me voy ¿Hola? A la mierda Te habla Cherry Gracias por los 5 bits amigo ¿Dónde está Cherry? Ah No Si Si puedes jugar Pero El chat Me dijo que estabas ocupada Por eso no te invito Ah O sea No le preguntaste Solamente lo asumiste No Es que el chat me lo dijo O sea Yo dije Y si invitamos a Cherry Y el chat dijo Está jugando con sus nuevos amigos Y yo dije Ah Ok Tiene más amigos que tú Puedes creerlo Lo descubrí hoy Es una traición eso En verdad Si lo piensas Si Si Completamente Como se trata Contarse con más gente El revestimiento El revestimiento de torretas Caerá pronto Miren Va a ser Guard Flash R Y muertismo Miren No sé 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 No nos quieren ver juntas ¿Por qué no le preguntaste directamente igual Mari? Pues porque yo confío en lo que dice en mi chat Tengo una relación de confianza ¿Cómo va a confiar en un chat? También le mandé un mensaje a Mari por Whatsapp diciendo que ya estaba allí Eso fue hace rato Yo dije Güey A lo mejor Como no le dije para jugar antes Pues ya Voli jugó con otras personas Ay Entrego llor ¿Qué haces? Pero dale Dale la S Güey ¡Dale la S! Y me avisas cuando termine Ya Me lo cojo yo Oigan Porque ahora no hablan de su jungla ¿Eh? ¿Qué jungla? A la mierda Te voy 7-3-2 ¿Qué más quieres de mí? No sabía que teníamos jungla Ok Mira Mira A ver si aparezco otra vez Cerca de ti En toda la puta partida ¿Apareciste alguna vez? Ok De hecho Mira Acabo de conocer al jungla de ellos Nos está tirando la torre Ah Te acaba de gankear por primera vez Ya no hay torre Ay Yo estoy haciendo la vuelta Alguien estúpido Va a dar otro golpe Racha Chacha Racha Chacha Amigo Como si Blackpink No puedo inspirarme a jugar Buenas Vengo a ayudar Como buen soporte ¿Tengo soporte? What the fuck Por nada Son 5 pesos Y cobra todavía Y cobra Jaja Jaja Ayuda Me quedé No alcanzo Ah no Si si alcanzo Más Tranquilo equipo Yo llego Buena ulti a solo Un personaje Estuneo Bueno, yo no Uy, tuve miedo No, quedó re bien Vámonos Ay, creí que Era como algo de boli Porque nadie me ayuda Ay, pero mira que matamos a todos aquí ¿Y yo qué? Yo hice todo prácticamente Correr y evitar ayuda No es hacer todo No sé, flamos, tú se hacía a Torredini Yo se estuñé, yo se estuñé Pensa que sí, chat Yo se llegué a Torredini, así que sí Nosotros también, nosotros también Hicimos de todo ahorita Yo también, claro No, yo creo que la voz le incide igual Soporte, yo no te conozco A ver Lo que pasa es que estaba ayudando a otras líneas ¿Ok? Puedo decir Descubrí que mi ADC era manco Y decidí abandonarlo La palabra amar y ayudar no van juntas No, mira, no es mi culpa Mi ADC no colabora ¿Qué quieres que haga? Ala Muchas gracias Cuidado que por ahí están personas Sí, me acaban de golpear Ay, la puta madre ¿Tienen vision por acá? Ahí está el boli Voy a dob Voy a pushar eso Voy a ir a ayudar a me desenbot ¿Estás ayudando? Creo que se necesita ayuda No, no, no Mierda De irme a vos, lo sabía Lo sabía Cuando vemos que no es ninguna novedad Cállate No puedo defender esto El boli es un burro Ok, me rindo No espero nada más ¡Uah! ¡Uah! ¡De proba! ¡Ah! ¡Dale! ¡Corre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! No mames, que fue eso Para nada te salvé ¿Pero corriste? ¿De qué hablas? ¿Tuviste miedo? Pero sí te salvé Es que no es correr Sí salvé Es pelear Mira, ¿ves? Como ese que va a morir Mira, ese también se va a morir Es que yo no entiendo Ni para qué me molesto, güey ¡Ah, la mierda! O sea, se quedan a uno de vida Ahí como dos, tres personas Y sin ayudar Y no sea mierda No, se me fue justo el heraldo, boludo No estaba por terminar, boludo Y se me fue Necesitamos para el dragoncito Voy No, voy a defender aquí Porque, Dios mío No había visto Yo tengo Ay, no tengo vida Y cogieron a Milkar Tranqui Adiós, Milkar Que de suerte te acompañe No Perdimos dragón No Sí, veo difícil contestar El dragón La puta madre El dragóncito Espera Puede que pueda hacerlo solo, eh Ay, no Se vinieron a hacerlo Ok, maté uno Mato otro Tengo ulti en 3, 2, 1 Voy, voy, voy Ulti Buena ¿Pero qué hace Ultiándole así a Melee What the fuck Eh, me revivió La Samira La Samira Dios mío Está muy bien que puche y todo Pero Pero una ayudita Ella es feliz así Yo no, yo no Tenemos que ser todos felices Tú, 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 tú Vamos, vamos, vamos No, saben, saben, saben Uy, bien, 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 bien La trampa Ay, la trampa Pegamos, pegamos Nos vamos Volvemos Voy, vuelvo Voy Vuelvo Es mi teo Me matan No sabía que tenía ulti en el Voy Vuelvo Vuelvo La Samira es una pelotuda de batería No se equivocaba, Mari Voy, voy, voy Ayuda Ok, me puso justo en la Q su puta, ¿cómo se llama? Su puto muro Che Mari, ¿podés hablar? Decía algo No hubo comunicación ahí No, no, cero comunicación Perdón, es que me acababa de llegar una raid de Meika, entonces estaba agradeciendo Ah, o sea, estamos primiendo por una raid de Meika Con valores Excusas Valores, vos hija de puta, ¿qué valores me venía allá? No te escucho nada, lo siento Sí, sí, sí ¿Cómo es posible que nos hayan matado a los dos y con un montón de minions? Eh, a mí el support me hizo casi mil de daño La próxima vez hay que invitarla No sabía que jugaba Bueno, tengo ulti en 20 Yo diría que baqueé nuestro, no sé cómo se llama ¿Akchan? Y ya luego peleamos Bueno, voy, voy, voy Ya tenemos casi vida El me A ver, el point va a ser una jugada de mierda Pero puedes ver si funciona No, 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 son cinco Sí, mira ¡Eh, broma! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eh, eh! ¡Pero si pegaran! Amigo, pero te fuiste re viejo, era un suicidio No, pero ¿no viste que estaba a uno de vida después de la ulti de... ¿Cómo se llama? De Zaira Mira, ahí está Hola, Kailu Troll, no es troll Es intentar cosas Yo no podía meterme sola ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Dale, cógetelo, cógetelo! ¡Oh! ¡Oh, va a morir! ¡Apsalia! ¡Viene por mí! ¿Por qué nadie me ayuda? Bueno, voy a llegar al 16 y ya después pelotas Me va a conseguir un sonido ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Se lanzaron! Ok, ok, ok. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Te pongo el escudo? ¡Oh! ¿Te tiré el slow? ¡Ay! Casi. ¡Hija de puta! Hagamos algo más bien. No, no, yo con vos no hago nada, hija de puta. Confía, confía. No, confía. No vine a la esquina como hija de puta. ¿Cuándo les he hecho yo daño a ustedes? Nunca. Tu, 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 tu. Es varón, amigos. Está en jungla vivo. Sí, sí, pero ya estamos acá. Bueno, vámonos. Ok, gastó el muro, eh. Ya, yo ya tengo confianza. No pregunten. No vio nada. Ven, ven, ven. ¡Puta madre! ¡Necesito el blue! La energía se recupera bien lento. ¡No! Dios. No tengo, no tengo energía. Espera. ¡Vamos! Me duele aquí. Sí, seguramente. ¡No tengo energía! Ahora sí, varón. No sé si nos del tiempo. Todos estamos bajitos de vida. No te preocupes, yo me recupero a mitad de camino, mira. ¿Y yo qué? Tú, pon tus plantitas de lejos. Nuestra energía está viva para el daño. Si es que viene. Es verdad. No, no, no. Si parece que viene. ¡Vamos! Ah. Ah, mira que igual hay para... ... curarme. Toma, acá tienes. Bueno, a ver. Yo me esperaba que vienen todos, y ahorita ya estaría terminado. No, no, pero yo distraje a la Momo Te pueden hacer tranquilo Bueno, adiós Como siempre, abandónica Todas Todas Soy Billonario Digo Multimillonario Voy top Tengo que hacer igual Esa habilidad se parece A la de la Yordolemo, ¿no, Ren? Tiene demasiadas ultis que se parecen Demasiadas habilidades que se parecen a otras habilidades Esto es como Corky, por ejemplo Es que ya se acabó la creatividad Ya son demasiados personajes Para personajes de LOL la creatividad es infinita Uno que lance penes, imagínate Uno que lance penes Uno que lance penes Espérense, yo estoy pucheando ¿Dónde es? Eso es de Boliviar, más o menos O de Swain Ahí puche a todas las líneas Ah, cierto Lo encerramos aquí, ¿eh? ¿Están muertos? Sí, sí, sí Están re muertos Sí Nada que hacer Ya terminamos Facilito No piensan ni ir a cuidar ¿No piensan ni ir a cuidar todo? Literal Ah, era broma Ah No lo admití A ver, es que quería one shotearlo Porque ya vamos a terminar ¿Qué fue eso? Amigo Estamos No ganando Lo siguiente Está trolleando Es imposible perder ya Imposible Se confió y le está trolleando Está bien, me han tirado toda la huy Y me hicieron nada de daño No mames Lo que aguanta es a Mumu Sí, aguanta mucho Ah, mira Justo con la canción Y le pegó el parón Gigi Imagínate, o sea Si una bot que no fuera 0.15 Perdón No es mi culpa Que mi ADC fuera manco Ay, Dios mío Le estoy Dios mío Te estás Te estás diciendo Que jugaste bien, pelotuda Así Me refiero a las partidas Lo dijo 0.15 Y mi ADC terminó como 2.10 Por favor ¿Quién terminó 0.15? Ayer, ayer 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 Ah, ¿qué pasó? Ayer Serpius terminó 0.15 Un año más viendo al Turbo Curro con Ter Potom Cuando lo vea hoy ¿Qué? ¿El qué lo es? Vale, Cherry Ellos lo critican Also, ellos acertando 2Q al 1049 con 0 drags y ni un solo varón Es que, es que la gente juega mejor cuando ve Cuando ve No, 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 no ¡Suscríbete!